La cuestión sobre los juicios se fue complejizando, no solamente en cuanto a tiempos en desarrollarse los juicios, sino también a decisiones que se están tomando desde los diferentes tribunales, desde casación, desde diferentes instancias, que van en contraposición a cuestiones que ya teníamos absolutamente resueltas. El desmantelamiento de las estructuras estatales que estaban al servicio de los juicios era lo que nos permitía avanzar. Esto está pasando en muchas de las estructuras, tanto del Poder Ejecutivo Nacional como los provinciales. Una de las cosas que le pedimos a los fiscales es que no dejen de investigar nuevas relaciones, nuevas conexiones y que no caigamos en la trampa de condenar siempre a los mismos a lo que están allí. El Ministerio siempre ha acompañado en el transcurso del desarrollo de estos juicios, siempre ha acompañado mucho a las querellas. La Procuración, como ha venido haciendo estos últimos años, pueda canalizar algunos de los planteos que hacemos los organismos querellantes y pueda seguir cumpliendo el rol que tuvo y la iniciativa que tuvo en estos juicios a pesar de las claras presiones que se están recibiendo en el sentido contrario.